Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Feride, ¿cómo pudiste ser tan tonta? Yo... Afortunadamente llegué antes que Kunate. ¿Crees que todo va a arreglarse con esto? Te dije, hay un gran complot en tu contra. ¿Vas a limpiar tu nombre con esta carta? Kunate necesita saber la verdad, Tung. ¿Qué cambia si ve la carta? Eso no es una prueba. Hablaste con Kunate. Tú le rogaste y no te hizo caso. ¿Qué no puedes ver? No estamos seguros de que Ilul hizo esto. Eso es algo que no sabemos, Feride. Pero lo dijiste anoche. Sí, lo dije. Eilul es culpable. Pero qué evidencia confiable tengo. ¿El collar? No, el collar no es buena evidencia, Feride. Lo usará en mi contra. Eilul se deslindará. Estoy seguro del complot de Ilul. Pero no lo puedo comprobar todavía, Feride. No tengo nada, pero busco pruebas. No me quieren ver. Nadie de ellos me habla. No puedo hacer nada, Tung. Ya me cansé. ¿Cómo compruebo que no soy culpable? Pero no puedes con esto. Yo te ayudaré. Yo voy a hacer que regreses con ellos. ¿Cómo harás eso? Lo verás hoy. Pon otro plato en la mesa. Tenemos un invitado. Feride. Ven, te di mi palabra. Todo estará bien. Ya verás. Vamos. Brindemos por nuestra primera inversión juntos. Zuri, sirve de comer a los chicos. Hay que celebrar. No se levante. Yo me encargo. Te ayudaré. Kemal está bien. No te preocupes. Zuri. No quiero ir a hablar de Kemal. Abandonó la casa. ¿Cómo vas? Bien. Ahora vete de ahí. Anda, levántate. Báñate. Te sentirás mejor. Bienvenido. Bienvenido. Adelante. Gracias. Te veo contento. ¿Lograste convencer a Kunet? Todavía no. Pero pronto te contactará. ¿Y eso cómo sucederá? Osmanko-san tiene una fábrica muy preciada. Será destruida. Ya verás. Necesitará mucho dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer, Tolok? Ya verás. Pronto estará en las noticias. Bajar no nos separarán. Esta vez seremos felices. Gracias. Debes estar cansada, Ilul. No, señora. No lo estoy. Te agradezco. Dígame. ¿Cómo dice? ¿Papá? ¿Ofman? ¿Qué pasa? ¿Papá, estás bien? ¿Ofman? ¡Ofman! ¡Trae agua! ¡Ofman! Tranquilízate. ¿Qué pasa? ¿Hola? Me estás preocupado. Habla su hijo. Díganme, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué? Está bien. Voy para allá. ¿Qué ocurre con él? La fábrica en Polaz. ¿Qué pasó, hijo? Dilo. Hubo una explosión. Osmán. Papá, debo ir para allá. Osmán. Papá. ¿Papá? ¿Papá? Osmán. Osmán. Despierta. Osmán. Ahora me siento mucho mejor. Ven, Feride. Te presento al señor Ates. ¿Qué tal, Feride? Hola. Feride, Ates es tu nuevo jefe. Vas a trabajar con él. Ates te dará el poder que necesitas. No, 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 no Gracias por ver el video.